Hola muñecas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo soy Lai, por los que no me conocen, y subo de nuevo todos los lunes y los viernes a las 8 de la mañana, hora del centro de México. Oigan, el día de hoy estoy muy feliz y muy ronca como podrán escuchar, por eso es que no me escucharon gritando súper, ya saben, como brinco y como grito y como hablo bien fuerte. Pero bueno, es obvio que estoy ronca, pero igual quería platicarlo, porque si me notan que no puedo hablar tan fuerte o tan efusivamente como normalmente lo hago, pues es porque estoy forzando mi garganta. De hecho, había pensado en comentarles por Instagram y por la comunidad de YouTube que estaba pensando en no grabar video esta semana y el próximo lunes, porque siento la verdad que me forzo la garganta al hablar ya durante mucho tiempo, como que se me va secando y se me va yendo la voz, pero dije, no, yo tengo un compromiso y es subir video lunes y viernes. Muy ocasionalmente no puedo subirlo y ya es por razones de verdad personales que de verdad no puedo o no se me acomodan los tiempos para hacerlo, porque pues también tengo muchas cosas en mi vida personal que atender y cuando de plano no me es posible, pues es cuando no lo hago, pero dije, no, como que sea algo que yo puedo hacer, aunque sea con la voz ronca lo voy a hacer, entonces aquí estoy con este videíto y muy contenta, muy feliz de estar con ustedes nuevamente, disculparon la voz como les digo, pero el día de hoy vamos a hablar de productos terminados, otro video de chisme y yo con esta voz, pero bueno, váyanse por su cafecito, por su vasito de agua, que hoy vamos a platicar de muchas mini reseñas, ya saben, esta bolsita donde yo guardo, es una de Saison que dice arriesgate, es donde yo guardo todos los productos terminados, que bueno, son basura en realidad, pero en este momento son productos terminados, porque pues no les he hablado de ellos y me encantan estos videos porque siento que son muy útiles, hablas de muchos productos, pero brevemente, bueno, brevemente se supone, son muchas mini reseñas para ver si recomiendas un producto o no y en esta ocasión la gran mayoría, si no me equivoco, son de Bercorp, así que si ustedes quieren ver muchas opiniones sobre estos productos de Saison S&K Level, pues vamos a empezar, ok, lo primero que tengo por aquí es este exfoliante de la banda lunar de My Moment de Saison, la verdad es que me gustó mucho este exfoliante, pero si es un exfoliante bastante suave, si a ti te gustan, pues que no sean tan agresivos, que el gránulo sea más delgadito, te va a gustar bastante, pero si te gusta, que es que tengan el gránulo más grande, que te remueva la piel más fuerte, pues no creo que te guste mucho, es bastante suave, el gránulo muy chiquito y algo que me gusta mucho es que cuando tú, son bolitas, por cierto, se me olvidó decir, pero son bolitas, son como cinco bolitas que vienen y cada una te alcanza para una exfoliación, cuando tú deshaces esa bolita para que aplicarla sobre tu piel con un poco de agua se ablandan, pues con una te alcanza para todo, ya lo divides como tú quieras la bolita, te va dejando una suavidad muy padre, muy rica en la piel, o sea, es como que vas exfoliando con estos mini gránulos, pero a la vez te va dejando como si fuera un acondicionador de cabello, un enjuague así, pero en la piel, pues en el cuerpo, ¿no? Entonces me gustó bastante, es un exfoliante bastante suave, aunque de momento no lo voy a pedir porque, pues quiero probar otros, ¿no? Lo siguiente que tengo por aquí es esta espuma limpiadora de Lebel, que esta, oigan, por Dios, esta estaba llena, entonces con razón mire que allí a un lado del sofá, se ensució, ahorita que agarré la bolsa, ahí pongo la bolsa esta normalmente de los productos terminados, y ahí voy echando los productos, mire que había como una mancha en el piso y dije que se tiró, y era esto, porque pues miren, no está bien cerrado totalmente, no cierra bien, o sea, desde el principio no cerró bien, y es una limpiadora que está aquí, que bueno, que ya se tiene, voy a tener que limpiar, estaba nueva, totalmente nueva, pero le fui dando larga, ya ven que pues antes no me cuidaba mucho la piel, era cuando tenía acné y todo, y la fui guardando y guardando por ya varios años, entonces ya para cuando la quise usar, que ya es relativamente, tiene poco que la quise usar, porque pues ya cuido más mi piel y todo eso, pues ya me di cuenta que la fórmula estaba separada, ya saben, como blanquito y así, entonces, este es de alguna limpiadora, como el jaboncito, para lavar el rostro, pero pues ya no la quise usar, porque evidentemente ya estaba caducada, entonces dije, esto sea productos terminados, no puedo dar una opinión sobre el producto, si es bueno, si es malo, solo lo quise mencionar aquí, porque pues es un producto que ya se va en la basura, ¿no? Un producto super top que yo amo es este body de Saison, ay de amor, de verdad, que rico, que delicia olerlo, porque ya tiene tiempo que me lo acabé, y no he pedido otro, porque tengo otros bodies y otros perfumes, que ya saben que últimamente he estado como queriendo hacer mi nueva colección de bodies y perfumes que me encanten muchísimo, y este no lo he vuelto a pedir, porque yo sé que cuando lo pidan no lo voy a soltar, entonces este es un must para mí, un super mega favorito, si te gusta el olor a vainilla, de verdad, este lo puedes vender muchísimo, siento que a mucha gente le gusta este olor, y yo lo amo, me encanta, de verdad, super económico, se me hacen los bodies de Saison, como en 160 pesos, unos 8 dólares aquí en México, lo amo, me encanta, y de hecho ya pedí otro en campaña 9, porque ya lo extrañaba, me pidió una clienta llegar al paquete de 5, me pedí otro para mí, otro disponible y otros de otros dos valores, bueno, que ya lo estarán viendo, entonces ya viene pronto a mi cajoncito otra vez, ya esta semana, porque ya lo extrañaba demasiado, me acabo de acabar esta limpiadora de Leve, que no recuerdo si es la primera o es la segunda, miren, me acabé, esa me acabé la chiquita, que es de viaje, que es la línea nocturne de Leve, como les digo, esta me la acabo de acabar ayer, si me sigues por Instagram, bueno, un día antes, dos días antes de que tuve este video, les acabo por una historia donde les digo que las ventajas de tener en tu stock el producto, porque me la acabé y ya tenía en mi maletín de stock, entonces rápidamente la saqué para poderme lavar el rostro, y con la de viaje, que también me gusta mucho porque es muy práctica, me la he llevado así en viajecitos y si tiene bastante, si te alcanza, es un gel muy ligero, se siente la textura deliciosa cuando te lavas el rostro, no es un jabón como tal cual, como una barra que te hace mucha espuma, sino es como un gelecito que te va limpiando el rostro muy gentilmente, muy suavemente, me gusta mucho, la verdad, no hace tanta espuma como me gustaría, pero se entiende porque es un gel, no es un jabón como tal, así que ese se los súper recomiendo, esa limpiadora es muy muy buena, tengo por aquí estas cositas de Terramar que son como unas cápsulas que venían de vidrio aquí, creo que usé alguna en algún momento y dejé abierta la cajita y mi niño agarró esto, ya descuidada, pues no me di cuenta en ese momento y se quebraron todas, entonces dije esto ya se va, no recuerdo la verdad si me gustaron o no, pero tengo otra cajita nueva totalmente de esas, porque me he pedido dos cuando hice mi pedido en Terramar y no le he abierto a la otra porque dije no, no las voy a abrir hasta que la vaya a usar realmente, entonces esas son para el cabello, habrá que probarlas realmente nuevamente, porque no me acuerdo en sí si les usé o no, pero pues la puse aquí porque ya era como basura, ¿no? Mi desmaquillante favoritísimo de toda la vida, no voy a hablar demasiado de él, siempre digo lo mismo, pero es que lo amo, me encanta, está el mejor desmaquillante de la vida, de verdad, pruébenos si no lo han probado, de Lebel lo van a amar para ustedes, para venderlo, se vende como pan caliente, un producto que sí me acabé o que me queda poquito de este, pero lo eché en los botecitos de viaje y tengo ya otro nuevo, este es previo y fue psico reparado para el cabello de Terramar, es amarillito y huele bastante rico, miren aquí tengo para que vean que no miento, ya otro en uso y ya va por aquí, este me encanta porque además huele riquísimo, lo saqué para olerlo, ¡ay! no, es que esto huele como a playa, se los juro que huele como a playa, cada que me estoy poniendo esto me lo pongo después de bañarme, me lo rocio así, sobre todo el cabello, es más que nada para proteger del calor, dice Sprite Fit, fue psico reparador para el cabello y me lo pongo antes de planchado y así, simplemente cuando salgo de bañarme me lo pongo por todo el cabello, amo como huele, huele delicioso, como muy playero y pues me gusta que es para proteger el cabello, es un momento muy rico como que ya después de estar fresquecita y proteger tu cabello, me gusta, es bastante bueno pero lo que más destaco es el olor, la verdad es que me encanta, un bloqueador que me acabé es este de Saison, que es de la línea Skin First Saison, protector solar facial mate con factor 50, tiene protección solar VA y VB, ilusión con textura ligera para uso diario, protege contra la polución y luz azul, este bloqueador si tengo que decir que me gusta mucho pero si siento que es algo grasosito, entonces siento que es menos grasoso, a ver si lo tengo por aquí, el bloqueador de Le Ver que también me acabé, entonces ya tengo, como verán, he estado usando muchísimo los bloqueadores porque ya me estoy cuidando la piel, más en serio aprendí que es como cuidarte, tienes que echarte como dos chorritos en estos dos dedos y es lo que te vas a poner porque es bastante, a veces queremos escatimar mucho con el bloqueador y poner una gotita para todo el rostro y la verdad es que debemos de protegerlo bastante bien la piel, entonces por eso es que me ven que me acabo un montón, me gusta mucho, es bastante económico, lo voy a seguir comprando definitivamente pero si es algo grasosito, y el siguiente es este que es, este es un color de Le Bel, de factor protección 50, tiene 30 mililitros y el otro tiene 50 mililitros, o sea si tiene que hacer doble y se te cuesta mucho más caro, cuesta como 300 pesos, 350, es bastante pequeñito, esto solamente lo uso en el rostro todos, pero me gusta mucho, se absorbe bastante rápido, de hecho aquí dice protector facial, diario no grasoso en lociol, hay con color y hay sin color, este sin color, me gusta mucho, se absorbe muy rápido, no es tan grasoso pero pues si, le cuesta mucho más, me gusta bastante y voy a repetir, de hecho me acabo de pedir, le estoy dando adelantos, me acabo de pedir ese pero con color porque no lo he probado y mire que quedan, hay maquillajes que quedan muy lindos, con la piel como maquillaje, no maquillaje, o sea con un maquillaje muy ligero, con bloqueador con colorcito, entonces quiero probarlo usando ese bloqueador, y ya que estamos por bloqueadores, pues las tres marcas muchachas y muchachos, también tengo el de Essica, también me lo acabé, es un favorito de muchas de mis clientas, porque es compatible con el maquillaje y es efecto mate, este dice multiprotector solar para rostro, no se, el acabado mate, factor 50, todos son del 50, este no noto como que es súper mate la piel, pero si puedo notar que no es tan grasoso, por ejemplo, como el de Saison, estos dos se puede decir que son mis favoritos, pero digamos que en primer lugar este, y luego por poquito, cosita de nada, este, que está casi como que en el mismo lugar, el de Essica, y en lo último el de Saison, pero pues también es la diferencia del precio, este te cuesta como 150, este como 200, promedio 250, a veces están 200 en oferta, y este de level pues como 300, 350, entonces me encantan, pero estos son mis favoritos, y este un poquito menos por más graciosito, pero la verdad es que los tres los uso, y los voy a seguir pidiendo igual, de hecho les digo, me acabo de pedir de nuevo estos dos, entonces para que vean que yo sí uso de todo, si lo veo en oferta uno, agarro, entonces lo importante es cuidarse la piel, pero ahí está mi opinión de cada uno, ¿no? Lo siguiente que me acabé fue un segundo desodorante de estos de Terramar, que es el Tropical Fantasy, huele súper súper rico, este es el de mujer, porque de hombre también, huele delicioso, muy tropical, muy playero, me dura bastante, el empaque de vidrio es muy, pues más elegante se puede decir, cuesta como unos 100 pesos, 150 no recuerdo, pero realmente es uno de mis desodorantes súper top favoritos, yo les diría que de mi top 3, si es mi favorito, me encanta ese desodorante. Lo siguiente que tengo por aquí es este producto de ritualiza de Essica, es el pomelo para cuando te estás bañando, te lo pones así, es como tipo un aceitito en la piel, pero no es un aceite como tal, es acuoso, y te deja una película muy ligera de, de esta, como esto grasosito de este aceitito, pero es muy ligero, no se compara con un aceite como tal, y eso me encanta, porque te deja la piel muy suavecita, muy ligeramente, con esta película de aceitito, y se cae rápidamente con el agua, y es cuando te queda, y como esta parte suavecita, me gusta muchísimo, lo disfruto mucho cuando me estoy bañando, allí se puede ver un poquito lo que hice dejar para mostrárselos, es trifásico, son tres fases, lo agitas, y ya te puedes poner un chorrito en la mano, ya te pones en todo, en todo el cuerpo, buenísimo, me encanta. Lo siguiente que tengo por aquí, es este desmaquillante de Essica, la verdad es que este desmaquillante, estoy como que, mmm, no sé qué decir, es bueno, no es malo, pues bueno, no es malo, o sea, no es un mal desmaquillante, pero no me sorprende, ¿saben? Entonces no es un producto que pueda recomendar, porque no me encanta, pero tampoco puedo decir que es un mal producto, porque cumple su función, o sea, te desmaquilla, lo que tiene que desmaquillar, no súper rápido, pero tampoco hacen mal trabajo, ¿saben? Entonces, mmm, X, este lo tengo porque me llevo gratis con un paquete, pero la verdad es que no es un producto que yo compre, pero como les digo, no es un mal producto, entonces, me es indiferente. Ahora, si me llega gratis, bienvenido sea, lo uso, me quita el producto aquí, ya no súper rápido, pero pues hace su función, pero así como que yo comprarlo, la verdad prefiero comprar el de Level. Y bueno, ya estoy acá por otro desodorante, que es este de Obao, me gustan mucho los desodorantes en rolón, siempre los he platicado, son mis favoritos, siento que me duran bastante, transpiro menos, el olor lo controla más. Este de Obao es uno de mis favoritos, también me gusta mucho, me dura bastante y es súper económico, eso te cuesta como 30 pesos, como un dólar y medio más o menos, entonces también ese me gusta bastante. Lo siguiente que tengo por aquí, ya que estamos por desodorantes, como verán, uso mucho cuidado personal, tengo este desodorante en gel de Secret, no, no sé qué es, qué marca es, PNG dice por atrás y dice Clear Gel, Antitransparante 48 horas, Active Cool, aplicación transparente, huele bastante rico, los tipos gel me gustan también, porque es como parecida al rolón, te deja el producto allí, a diferencia de un spray que como que se te va, pues se te seca y se va, me gusta, pero aún así sigo prefiriendo los de rolón, me gustan mucho más. Es buen desodorante, no es malo, pero simplemente prefiero más los de rolón, ok, porque siento que como que quedas muy fresca con el gel más pegajosita, más, más, como que te queda más tiempo, tarda más tiempo en que se adapte a la piel o que se seque, no sé. Pero tampoco me gusta que se seque totalmente como el desodorante en el spray, ¿quién me entiende? Lo siguiente que tengo por aquí es este delineador de Level, que lo saqué porque ya andaba jubilándose el pobre, pero miren, cuando ya lo dejas un tiempo reposar, aparentemente ya tiene otra vez todo el producto, ustedes ya han puesto eso, ya no estaba acabado, pero es que esto se va secando, o sea, cuando yo lo estoy usando ya más de seguido, como que dependiendo como lo dejes, como que no baja bien el líquido, y aparte la punta, no sé si la van a notar, ya no está picudita, tiene como un punto allí que ya no me gusta porque ya no es tan preciso, entonces, no sé, no es malo este delineador, me gustó, sí me gustó, pero pues es que es eso con este tipo de productos como que sientes que se secan y dices, pues ya se acabó, luego vuelves al tiempo y dices, ¿qué onda? o sea, ya pintan otra vez, pero lo empiezas a usar y es como que empieza a quedarte a parches, entonces, pues, ¿qué onda? Sí es la reducción, aunque no es a prueba de agua. El siguiente producto que súper amo es esta base de maquillaje, Color Fix Ultra Resist de Color Fix de Essica, esta, mi tono es el 200C, de hecho acabo de abrir una hace como tres días porque ya no podía vivir sin ella, dije, tengo que usar las bases de maquillaje que tengo porque tengo varias, me encantan las bases de maquillaje, me gusta mucho probar bases y máscaras de pestañas, pero dije, ya no las voy a comprar de momento porque quiero usar las demás que tengo y ya me conozco como con el body de Saison de vainilla, si tengo esta base no uso las demás porque me encanta, pero ya no aguantaba, ya tenía como un mes que me la había acabado más o menos y dije, la necesito en mi vida, es esa cobertura tan hermosa que te queda en la piel y la acabo de abrir de nuevo, me encanta, la súper amo, de hecho tengo un video creo de esta, la mejor base de maquillaje para mí de Essica, Saison y Levelle es esta Ultra Resist de Essica, mi tono es el 200C, súper cobertura, mate, déjala secar cuatro minutos después de aplicarla para que no te transfiera, ahorita la traigo, no me transfieren nada, pero cuando no la dejas secar es cuando se transfiere y eso yo no lo sabía al principio, entonces si quieres una base que te cubra los pecados más oscuros, hija mía, hijo mío, te va a encantar. Y ya casi para terminar, tengo aquí otros delineadores, oigan, esta fue la bolsa de los delineadores que también son como el de Levelle, siento que se me reseca la piel, la piel, ahí te encargo, la garganta, que es el mismo formato, miren, tengo de las tres marcas aquí para que esté bueno el cambalache, que esté bueno la revuertura, tengo uno de Estudio Look de Saison de plumón, pero miren, es presentación diferente, aquí está el de Estudio Look, acá tengo otro de Estudio Look, si miren, no me había dado cuenta que había dos presentaciones y las cambiaron, creo que la actual es este, pero antes también estaba este, entonces, igual se me fueron secando que seguramente ahorita si los aplico, no miren, este que tiene esta presentación actual, ya se secó, ok, entonces, pues, me duró, me duró, me duró un poquito, la verdad, no me duraron tanto, no siento que, este, que compense, no, el precio, los versos del tiempo que lo tienes, tengo este, este apenas pinta, si lo acosté más, ya pinto más, pero así delgado, si quiero hacer el trazo delgado, medio pinta, ok, entonces, es lo mismo, y el de Essica, este, ¿saben qué? no me gusta, que siento que se chorrea por los lados, entonces, este sí tenía más problema, como que este fue el primero que dije, ya bye, ya no quiero usarlo, porque cada que abría la cosmetica, era estaba tirándose todo por los lados, miren, este igual, si le quiero hacer un trazo delgado o más sutil, medio pinta, si lo apoyo muy fuerte, ya es cuando pinta más, entonces, realmente ya no, no es un producto, oh por Dios, no es un producto, que realmente pueda disfrutar bien, aplicarlo, porque pues vas a estar batallando, pues nadie quiere estar como que, poniéndose, haciéndose el delineador, y que te vaya quedando apaches, ¿verdad? entonces, de los tres delineadores, me estoy desmaquillando con lo que queda, de los tres delineadores, de Level, Essica y Saison, en plumón, yo creo que yo le recomendaría más, el de Level, el de Level es más bueno, siento que me duró más tiempo, y que no se secó tan rápido, de allí les diría que el de Saison, es bastante bueno también, pero siento que dura más el de Level, y a lo último, el de Essica, siento que en ese orden iría, pero pues ya igual, pues la calidad, el precio también varía, ¿no? el de Saison cuesta como unos 100, 120, el de Essica unos 160, 150, y el de Level creo que cuesta como 220, más o menos, entonces, pues ahí ustedes deciden, otro producto que tengo por aquí, es este de pestañas, que es un pegamento que dice Duo Radio, algo así dice, la verdad es que, ay, este es maquillante, este es maquillante, este pegamento, un muchacho de muchachos, me arriesgué en usarlo, porque yo lo compré en estos productos chinos, y la verdad, yo sí soy piqui para estos productos, que les llaman clones, pero que en realidad son piratería, yo no les llamo clones, porque son piratas, esa es la realidad, entonces, me arriesgué, porque, quise confiar, lo compré con unas pestañas, que, en las pestañas no tengo tanto problema en usar, por ejemplo, chinas y así, porque no es un producto que vaya directamente a la piel, pero, este venía con las pestañas, entonces lo quise usar, con el miedo, aún así lo usé, y cada que me ponía, es las pestañas con este pegamento, como a las que eran, unas 3 horas duraba con las pestañas, y me empezaban a llorar los ojos, muy fuerte, o sea, tenía que cerrarlos, la luz me molestaba, entonces, estoy entre que, o fue este pegamento, o realmente, soy alérgica al látex, pero no sé si, si fuera alérgica al látex, tal vez, me daría esta sensación, de ardor, o, de incomodidad, en cuanto me lo pusiera, o es normal, que, aunque puede ser, como alérgica al látex, y que la sensación, te dé hasta el ratito, entonces, no sé si fue, este pegamento, si realmente soy, en general, alérgica al látex, pero, voy a poner más a prueba, el dúo, que es el que normalmente yo uso, y voy a comprar otro, que sea sin látex, en Salib, en Salib Beauty, para calarle, para salir de la duda, voy a comprar, creo que ya tengo el de dúo, pero no lo he calado mucho, no le he puesto mucha atención, para ver si siento, esto de ardor en los ojos, o si solamente era con este, si ya me he dado con el dúo, otra vez, quiere decir que, en general, soy alérgica al látex, y voy a comprar uno, igual lo voy a comprar, el de que es sin látex, para probar, y ver que onda, pero, pues si no, entonces quiere decir, que este pegamento, era el que me daba, como esa, me ardían mucho los ojos, la verdad, entonces, ni siquiera les puedo decir, la marca, yo ya saben que, pues no soy fan de, comprar en este tipo de productos, sobre todo, que sean como directamente, en la piel, como labiales, sombras, maquillajes, menos, o sea, esas cosas, la verdad es que yo no las compro, prefiero comprarme algo económico, Bisú, Adara, Jordana, marcas, que tengan, sus estándares de calidad, aprobados, por autoridades, y todo, aunque sean económicos, o sea, no tienes que comprar, no es como que, ay, yo me compro lo de Kylie Jenner, porque puro dinero, no, o sea, me refiero a que, prefiero comprar algo, aunque sea económico, pero que tenga estándares de calidad, aprobados, a comprarme esas cosas chinas, pero bueno, con este hice la excepción, y ya ven, me fue mal, que estoy entre, que si fue este pegamento, o si fue el látex, entonces, pues ya les estaré platicando, próximamente, ¿no? Lo siguiente que tengo, es este gel humectante, que en realidad, ya tiré, creo, todos los demás productos, pero, estaba entre si se los mostraba o no, porque este es, uno de los tratamientos, que yo usé para el acné, este me lo recomendó, mi, ¿cómo se llama? Cosmetóloga, que es la que me hace los faciales, el spa y todo eso, y es licenciada en cosmetología, creo que es, o sea, si es profesional y toda la onda, y ella fue la que me quitó el acné, con los faciales, entonces, yo usé el tratamiento, completo de la marca Marant, o línea Marant, Purificant, gel humectante facial, este es específico para acné, este es como la cremita, viene siendo el equivalente, a la crema humectante, de día, de noche, este es el gel humectante, la verdad es que, es una textura así, tal cual, como un gel, como el jabón, como un gel de cabello, así se siente, pero en el rostro, y usé toda la línea, todo el polvito, que es secante de granitos, y todo, entonces, no sabía si mencionarlo o no, porque, pues al ser un tratamiento específico, siento que cada persona debe de checar su piel, con un dermatólogo, con una cosmetóloga, con quien tú quieras, con un profesional, no basarte nada más, en la opinión de otras personas, porque puede, hay muchos tipos de acné, en muchos tipos de pieles, que no necesites lo mismo que yo, pero pues al final dije, bueno, esto ya es, cosa de cada quien, debemos de checarnos nuestra piel, cada quien, nuestro cabello, etcétera, entonces, esto sí se los puedo recomendar, si deciden probarlo, o preguntar por algún profesional, la verdad es que es muy bueno, yo sí noté la diferencia de, todo lo que me decía, mi cosmetóloga, cuando yo iba a las citas con ella, y en mi casa, esto yo era lo que usaba, el tratamiento completo, eran como cinco productos, polvito secante, gel humectante, protector solar, y todo eso, yo usé todo el tratamiento completo, entonces, en el tiempo que les hice, la verdad, es que era el mantenimiento, que yo lo daba en mi casa, entonces, para cuando yo volviera con ella, que mi piel no estuviera, en malas condiciones, sino que yo le di, un seguimiento, entonces me encantó, me lo súper recomiendo, pero pues sí te recomiendo, que cheques, por un profesional, tu situación, y el último producto, que tengo que es, este es el más reciente, de esta bolsita, acaba de llegar hoy, a esta bolsita, de productos terminados, es una esponja de Essica, como saben, tengo tres esponjas de Essica, la amo, me encanta, de verdad, es un producto súper top, de hecho salió en el cinco productos, ¿cómo se llama? Cinco tesoros de Bercor, algo así, ve a verlo si no lo has visto, si no quieres, perderte de cinco productos, súper top, la verdad es que, es buenísima, me encanta esta esponja, la amo, cuando lo humedices, se hace grande, es muy suavecita, cuando la aplicas, es un placer, de verdad, es un momento relajante, con toda honestidad, les digo, aplicarme la base de maquillaje, con esta esponja, y el correcto, cuando yo me estoy haciendo la piel, soy la más feliz, maquillándome, porque me relaja, me deja el acabado tan bonito, que no puedo recomendarla, más, de verdad, pero pues, esta ya la estoy jubilando, porque miren, aquí tiene como, pellizcadito, creo que mi niño, le arrancó, la agarró, y bueno, me di cuenta, le agarró un pedacito, de la esponja, le hice un hoyito, y le seguí usando, así bastante tiempo, pero ya estaba, otro pedacito, ahí cayéndose ayer, creo ahora, y yo terminé, de arrancárselo, aquí también ya está comiendo, se puede seguir usando, pero ya cuando lo estoy, aplicando, como que ya me incomodo, un poquito, van a decir que es simple, pero, la verdad es que sí, y aparte, creo que ya tiene bastante, fue la primera que compré, entonces, no recuerdo, si ya tiene, más de seis meses, yo creo que sí tiene, entonces, es momento de jubilarla, a veces nos las queremos, quedar como, dos años las de esponjas, porque las vemos, en buenas condiciones, pero realmente, tenemos que tener más cosas, sobre todo con la piel, oigan, si es algo que, debemos de cuidar más, entonces, pues, adiós hija mía, me quedo con dos más, y pues seguramente, ya va a venir otra nueva, de hecho, tengo mi stock, ahí me encanta tenerla, me encanta venderla, porque es un súper producto, la que iba a ser mini reseñas, brevemente de cada producto, y me quedo hablando, como dos horas de cada uno, y si, esto ha sido todo por el video de hoy, de verdad, espero que les haya gustado mucho, que si hayan detenido, un ratito, o un rato de aquí conmigo, que hayan agarrado ideas, o simplemente, que han pasado un ratito agradable, por aquí te dejo mi Instagram, mi TikTok, y mi página de Facebook, por si quieres seguirme, estoy muy activa por allí, regálame una manita arriba, a este video, si te gustó, y en los comentarios, déjame que otros videos, quieres ver próximamente, muchísimas gracias, por regalarme su tiempo, por estar aquí, un día más de videíto, de lunes y viernes, muchísimas gracias, y recuerda, que subí de no todos los lunes, y los viernes, a las 8 de la mañana, hora del centro de México, bye, voy por agua, oigan, ya se me acabó, ah no, aquí tengo poquita, como hablo, bye, y ya se me acabó,